Jesús, tu amor, tu amor, tu amor, tu amor, tu seré triste, la esperanza de todo y la que se te triste. No estoy esperando a que vuelvas conmigo, y que voy a brillar tu orgullo, sea un arte, pero me consuela mi vida a ser testigo, y que voy a brillar tu orgullo, y que voy a brillar.